¡Epa! ¡Ahí abajo! ¡Vive oro! ¡R.P! Yo me voy a llamar y yo siempre estoy llorando Por enamorarme de ti Desde mi amor todo es felicidad Y llegar contigo hasta la tarde ¡R.P! ¡Salud, por favor! ¡Vamos, Lalo! ¡Epa! ¡Ven a la mente, doctor! ¡Sentirme, doctor! ¡Ven a la mente, doctor! ¡Sentirme, mis amas, que se ve! ¡Ven a la mente, doctor! ¡Sentirme, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sentirme, doctor! ¡Sentirme, mi amas, que se ve! Mi primera lágrima, mi primera lágrima, mi primera lágrima Y las palmas, y las palmas, arriba ¡Qué bonito! ¿Qué estás justo? ¿Qué pasó? Mi primera lágrima, mi amor La primera lágrima ¡Combina! Bueno, díselo, tú me hiciste llorar solita Yo te lo dije, hermano Y lloré siempre por amor Yo te dije, esa mujer no te quiere Y no te quiere, no te hice caso, hermano Ahora, derramas tu primera flagra, mi amor ¿Por qué estoy llorando? ¡No lo muerdas! ¡Soraya! ¡Restará el espel de oro! Mi primera lágrima, si te estoy llorando Por enamorarme en ti Pensé que mi amor, todo es difícil Y llegar tan vivo hasta el altar ¡Ah! ¡Esperador, perdedor! ¡Más tuyo! ¡Qué horror! ¡Más tuyo! ¡Más tuyo! ¡Más tuyo! Sin ti en el cielo, se unirá en el verde y llorar Sin ti en el cielo, se sugerí Sin ti en el cielo, se unirá en el verde y llorar Sin ti en el cielo, se sugerí Crepe N, inversion Se unirá en el verde, llorar Sentiré que me iba a morir Sin riendo de mis ojos caer Disfriré al ánimo Disfriré al ánimo Disfriré al ánimo Disfriré al ánimo Disfriré al ánimo